La comunidad Momating II II Estaba La comunidad Momating II II Estaba. Yo tengo una trabita de gallos. Aquí vamos a estar. Una pequeña traba ahí como 13 gallos, 14. Y entró un ladrón el viernes y se llevó un gallo. ¿Qué tipo de gallo? Un gallo gallino cenizo prestellado. El valor de ese gallo, el mostoso Bueno, ese gallo fue comprado para apadrear los 10 mil pesos Y entonces, ¿qué ha pasado? No, ya está preso, es prosunto ladrón, está aquí Estamos esperando que la justicia haga algo con él ¿Y qué pasó con el gallo entonces? ¿No ha aparecido? ¿Te lo doyó? No, porque yo no he hablado con él todavía Fue ayer tarde que lo agarraron ¿Él frecuenta cometer robos siempre por ahí en esa zona? Varios robos A ellos me robó él también ¿Y entonces qué te le piden las autoridades? Bueno, que haga justicia cuando hace la droga Y que tomen cuenta del asunto Porque ya es el ladrón de la comunidad cansada ¿Cómo que se llama él? Amado Rosario García ¿Dónde fue que le llegó el gallo? ¿En qué sector? Mamá Tingo se lo metaba ¿Qué tú tienes que decir? ¿No vengo? ¿Eres inocente por mal? No, sé de eso ¿Dice que tú querías robarte el gallo a él? No, es que gallo y ya, me robó ¿Y por qué tú crees que te te haga acusamiento? No, 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 no ¿Y la joven que te acusa de robo también? No, 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 no ¿Qué tú le dices entonces a la autoridad? No, ¿Qué no te voy a decir? No, 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 no hay moentes, si saben Ellos dicen que tú tienes el barrio, eso sobra No hay moentes, no, yo soy un ladrón y no me quiere llamar, usted no es loco, soy un ladrón ¿Eres inocente entonces? Yo soy ¿Cómo es el nombre tuyo completo? Amado ¿Amado qué? Hernando ¿Qué tú haces, Amado? ¿A qué tú le digas? Adiós.